Un taxista arriesgó su vida porque se colgó una camioneta por varias cuadras. ¿Para qué? Para frustrar la fuga del chofer que acababa de chocar su vehículo. Un grupo de motociclistas cerró el pase de la camioneta para poder rescatar al padre de familia. Afortunadamente resultó ileso, producto de la desesperación fue que llevó a cabo esta temeridad. Se aferró con uñas y dientes al capó de este vehículo. Un pequeño descuido y su caída podría ser fatal. Es la desesperada medida que tomó un taxista para evitar la fuga de esta bestia al volante que había chocado su auto e intentaba huir impunemente. Todo ocurrió en las calles de Chiclayo. El taxi azul permanecía estacionado cuando de pronto aparece esta camioneta blanca que le impacta por detrás. El chofer, lejos de resarcir su responsabilidad, le pone retro y emprende el plan de fuga. Sin embargo, el taxista agraviado no se quedaría de brazos cruzados. Se pone desafiante frente a la camioneta y al ver que el irresponsable no tiene intenciones de frenar. José Carranza Rivera salta sobre el capó para evitar ser arrollado y se prende con todas sus fuerzas para evitar caer. Pero a Joel Martín Robles Ramos parece no importarle y saque el toreto que lleva adentro para intentar hacer caer al taxista. Pisa el acelerador, frena intempestivamente, gira en varias cuadras y realiza temerarias maniobras. Afortunadamente, Carranza Rivera no se doblega, a pesar de la pesadilla que vivió a máxima velocidad por más de 20 cuadras. Él se va a acelerar mal. Te voy a matar, te voy a matar. Yo tengo mucho dinero, te voy a matar. Y tú eres una lacra de la sociedad, te voy a matar. Sin vergüenza, delincuente, 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 delincuente. Al ver la temeraria escena, un grupo de motociclistas rodeó la camioneta que no tuvo otra opción que detenerse. El taxista baja del capó con algunos golpes, mientras que los motorizados quisieron tomar la justicia por sus propias manos. Según reveló el propio taxista afectado, el problema inició luego que Joel Robles Ramos se negara a pagar el costo de una cerveza en el negocio de su hermana, a lo que en represalia y ya con varias copas de más, se subió a su camioneta ocurriendo todo este incidente. La pericia médico legal señaló que Carranza Rivera terminó con heridas en manos, piernas y abdomen. Mientras que el dosaje tíligo confirmó que el protagonista de esta historia manejaba borracho, por lo que permanece en poder de las autoridades.